Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más aquí en su programa Aroma a Negocios. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Montemorelos, Nuevo León, y hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al marketing digital. Así que, no se vayan, regresamos. Qué bueno que están de regreso con nosotros. ¿Cómo estás hoy, Thais? Hola, Yared. Muy bien, muy contenta con este programa de hoy. ¿Sabes, Thais? El día de hoy tenemos un programa muy especial, dedicado a una de nuestras espectadoras, que en el primer programa nos hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo poder mejorar sus ventas ahora que en este confinamiento se le había venido para abajo su negocio? Y bueno, nos pusimos a trabajar un poquito aquí con el equipo, y el tema especialmente, Giovanna, espero que nos estés viendo, es marketing digital. ¿Cómo le hacemos para mejorar las ventas a través del marketing digital? ¿Cómo le hacemos, Thais? Bueno, sería bueno comenzar definiendo lo que es el marketing, para irnos luego al marketing digital. El marketing es un conjunto de actividades que realizamos en las organizaciones con la finalidad de acercar el producto o servicio a nuestros clientes. Creo que lo principal en el marketing es fomentar una relación. Y cuando estudiamos marketing nos damos cuenta que esa relación ahora se ha convertido en una necesidad porque estamos trabajando de manera virtual. Entonces, hablar de marketing digital es irnos a lo que se está viviendo en este momento y que ya desde hacía tiempo estaba floreciendo. Es decir, pasar de algo más estructurado y mecánico a algo totalmente digitalizado. Entonces, ¿qué queremos con el marketing digital y con el marketing en general? Tener una relación con nuestros consumidores. Tener una relación con nuestros clientes. Cuando una organización logra engancharse de esta forma, logra hacerse amigo del cliente y que el cliente cuando vaya a buscar el producto lo tenga en mente, lo llamamos, esté posicionado antes de salir de su casa y diga, bueno, yo quiero comprarme un champú, pero ya yo sé la marca que me voy a comprar. Ese posicionamiento, lograr ese posicionamiento es algo bien interesante y es lo que nosotros debemos conectar. Entonces, el marketing es fundamental en las organizaciones. Siempre se ha escuchado como la disputa entre el ingeniero que fabrica, el marketing que trae la innovación, pero creo que nosotros acá en Aroma Negocios lo que proponemos es un trabajo en equipo y de eso se trata, que aprendamos a trabajar en equipo y que el marketing sea una herramienta más para que nuestros negocios florezcan y nuestros negocios sean productivos. Ok. Me parece que entonces aquí el punto importante o el interesante es qué herramienta vamos a utilizar para empezar a relacionarnos y a conectarnos. Fíjate, Thais, que hay una encuesta que se hizo en México, se llama la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares. La más reciente, su reciente, más reciente versión del 2018. Dice que el 73.5% de la población tiene acceso a un celular. Así que imagínate la oportunidad que tenemos como organizaciones, como empresas para poder acercarnos y decirte esto es lo que yo tengo para ofrecerte. Así es. Y hay algo importante, que esas estadísticas en la actualidad deben estar más elevadas. Fíjate, Yaret, anteriormente se tomaba en cuenta que todos teníamos un dispositivo, pero ahora todos tenemos y utilizamos la mayor parte del tiempo ese dispositivo. Eso significa que la entrada de la tecnología en las organizaciones es una realidad que no podemos taparnos los ojos. Quienes no se adapten a este cambio van a quebrarse y van a quedarse en el pasado. Nosotros debemos utilizar esta herramienta poderosa como una herramienta, insisto, de relación. relación, relacionarnos con nuestros clientes, saber qué quieren, porque para eso es el marketing también, para hacer las investigaciones de mercado y poder conseguir de parte del consumidor la información que nos sirva para crear productos de acuerdo a las necesidades. O simplemente para decirles, aquí está mi producto, porque a lo mejor el producto ya está, pero tú no sabes que ya existe porque no hay esa comunicación. Exactamente. Y fíjate que la necesidad, pues todos tenemos necesidades, las conocemos, ¿verdad? Pero esa necesidad es transformada en un deseo. El deseo lo tiene cada individuo de acuerdo a lo que es, a lo que cree, a su cultura, a la edad. Es decir, nosotros con nuestro marketing vamos a indagar qué quiere, cuál es el nicho. Fíjate que te metes en cualquier página en internet. Yo estaba comprando un escritorio en estos días y desde ese día me persiguen los escritorios. Cada vez que abro mi computador, me aparece uno más bonito o menos bonito, pero digo, ¿por qué todos lo saben? Porque es un sistema, es un sistema. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la gerencia, si no se mete en esto, otro lo está haciendo. Claro. Y por supuesto, si otro lo hace, pues se puede robar cosas que son para nosotros. Fíjate, te voy a compartir otro dato interesante. En este tiempo, en estos dos meses que llevamos de confinamiento, bueno, ya casi tres de confinamiento, el tráfico de internet se incrementó a un 40% más de lo habitual y esto provoca que haya más demanda de servicios digitales o de servicios o de productos que necesiten ser llevados a domicilio. Así que esta es la oportunidad, este es el momento para que si tú tienes un negocio, empieces a desarrollar cómo quieres aproximarte a tu cliente, a través de qué mecanismos le vas a decir, aquí estoy y te puedo ofrecer esto. Así es. Algo más que hay que añadirle es que aunque siempre ha existido las ventas por internet, en este momento era una necesidad, insisto en darte ejemplos, porque cuando estaba comprando el escritorio, yo quería ir a la tienda a escoger el escritorio y fui a la tienda. Ah, ok, sí fuiste. Pero no me dejaron entrar. Me mandaron a la casa y me dijeron, vaya, métase en la página, pida el escritorio, coloque su número de tarjeta que le va a llegar, pero que yo estoy aquí, usted sabe que a veces uno quiere todavía estar con la vieja escuela, pero yo estoy aquí, quiero ver el escritorio, lo quiero tocar, quiero escogerlo. No, 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 ya. Ahí él aparece en las medidas, cómo va a ser su escritorio. Y de esa manera hice mi primera compra por internet. No me da pena confesarlo, pero es bueno que todos lo sepamos, que me metí en este mundo porque a mí siempre me ha gustado comprarlo obligado. Exacto. Entonces, esas estadísticas que tú nos muestras son muy interesantes y nos dan una señal de que además que hay un despertar con la tecnología, tenemos la necesidad por la salud de quedarnos en casa, de cuidarnos, del distanciamiento social. Y entonces eso nos ha permitido, obligados, tener la capacidad de conocer estas herramientas. Y ha sido una bendición, porque yo creo que los negocios, de una manera u otra, ya están metidos aquí. Las instituciones desde todo punto de vista, educativas, con o sin fines de lucro, bancarias, comerciales, de servicio, de producción, todas están metidas en el marketing digital. Y todas se tienen que sumar. Antes de continuar, Thais, déjame mandar saludos. Tenemos saludos a nuestra amiga Leti Ayala de Vega. Gracias Leti que estás aquí con nosotros compartiendo este programa. También nos está mandando saludos Merari López. Saludos Merari. Giovanna Garza se comunicó. Saludos Giovanna, qué bueno que estás poniendo ahí atención. Toma nota de estas ideas para tu negocio. Y también nos manda saludos. No nos dice aquí su nombre, pero dice que le manda saludos a la maestra Yared y a la maestra Thais. Y le encanta mucho el programa. También nos manda saludos Ana Martínez desde Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias a todo nuestro público que está por allá saludándonos y viéndonos. Más adelante va a estar con nosotros un especialista en marketing digital. Tiene una maestría en marketing digital. Así que si ya se te ocurrió allí una pregunta, de una vez vela escribiendo, mándala, compártela, para que nosotros podamos hacérsela en el siguiente bloque. Excelente. Thais, ¿qué podemos hacer o qué podemos aprender de la mercadotecnia para aplicarlo en nuestra vida personal? Yo siempre le digo a mis alumnos que el que no aplica mercadotecnia va a andar solo y aburrido. Ok, a ver. Porque la mercadotecnia es todo. Sabes que se escribieron las 22 leyes de la mercadotecnia. Y voy a decirte la primera. La primera ley del marketing dice que es la ley del liderazgo. El que apunta primero es el mejor. Cuando lo hacemos de primero, lo hacemos incluso ganando el doble. Aquí en México tenemos un dicho, el que pega primero, pega dos veces. Y la segunda ley del marketing me gusta mucho más. Porque dice que si no puedes ser el primero en una categoría, crea una diferente en la que tú seas el primero. Ok. Y es bien interesante. Hacer los océanos azules. Así es. Entonces, me gusta porque nosotros a veces no podemos llegar a ser los primeros. Y nos frustramos. Y decimos, oye, no llegué de primero aquí. Ya había otro. Pero puedes ser el primero en una categoría nueva. Y eso va a ser la diferencia. Cuando nosotros no nos rendimos y pensamos que el marketing es en nuestras vidas. Conocer cómo puedo atender las necesidades mías, las necesidades de los demás. Y jugar con las herramientas para obtenerlas. Eso es marketing en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Pensaba cómo relacionarlo con la Biblia, Yaret. Ok. Y recuerdo uno de los versículos muy conocidos. Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y Dios estaba en él. Estaba en él. Entonces, cuando te das cuenta que ¿quién es el primero? ¿Quién fue el primero? Dios. Después de Dios, nosotros gracias a Él. Entonces, si tienes algún inconveniente, si tienes alguna lucha, recuerda que Dios es lo primero. Y nosotros a veces sufrimos los que enseñamos marketing a los que nos gusta el marketing porque se nos tilda de mentirosos y engañadores. Es un punto importante. Pero tenemos que saber, acá en Aroma de Negocios, nosotros promovemos la integridad, promovemos los negocios con ética, promovemos que hagamos marketing legal, marketing honesto. Y para poderlo hacer, la única forma de tener esa integridad es teniendo a Dios. Excelente. Así es. Y en este momento, damos fin a este segmento, Yaret. Hemos aprendido, hemos compartido. Queremos invitarle para que usted aguarde y esté allí pendiente de nuestro próximo segmento donde tendremos más cosas de aprender en Aroma a Negocios. Tenemos, ah, tenemos un saludo aquí. Saludos a Ramandi García, desde Irapuato, Virginia. Pozos Arroyo, Bersaín Gutiérrez, desde Reynosa, Tamaulipas. Yo tengo que aprender a leer estos nombres porque se me enreda un poquito la lengua, pero me encanta, nos encanta que estén en sintonía. Estamos felices. No se aparten de allí, que continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Continuamos en el programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un tema súper interesante, el marketing, marketing digital. Y tendremos en nuestro tercer segmento a un invitado profesional en esta área. Así que vaya escribiendo sus dudas. Elisa, ¿cómo estás? Feliz tarde. Feliz tarde, qué bonita esa blusa, ese color. Gracias, es que si no, si traigo algo negro, pues me voy a genetizar ahí con el fondo. Te queda muy bien. Elisa, yo paso toda la semana pensando qué nos traerá Elisa el miércoles. Ya ustedes saben que ella... Te voy a poner a hacer. Exactamente. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo ser sostenibles con tus productos. Y en este caso vamos a hablar tantito, así tantito del empaque. Ahora en estos tiempos, tú sabes que la ONU con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos es cuidado por el clima y cuidado por los ecosistemas. Muy bien. Entonces, nosotros al poder desarrollar productos que sean sostenibles, que no generen más desperdicio o que se puedan reutilizar, nosotros estamos apoyando con un granito de arena a que este mundo pueda ser un mundo mejor, a que no haya tanta basura, a que podamos nosotros dejarle un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos de un mundo, pues, bonito. Porque luego da pena que uno va al río. Por ejemplo, en este caso, aquí en Nuevo León hay ríos muy bonitos, pero vas y está la basura tirada por todos lados. Y da pena porque eso, aparte de que se ve feo, pues, también daña la naturaleza, daña a la flora, a la fauna, etc. Así es. Entonces, al día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito de ideas. Tú sabes que aquí son solamente ideas. Allí en casa, esas ideas, tú las tomas, las puedes mejorar, las puedes reinventar, pero son solamente ideas. De cómo podemos hacer un pequeño empaque con cosas que tenemos en casa. Así es. Para nuestros productos artesanales, en este caso. Elisa, ¿te parece bien si definimos lo que es un empaque? Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar por qué es importante un empaque. Porque yo te puedo hablar de lo bonito del empaque, pero tú eres la experta en el área de marketing y todo esto. Entonces, cuéntame, ¿por qué un producto necesita tener un buen aspecto, un buen empaque? ¿Por qué necesitamos un empaque? El empaque es el que nos ayuda a proteger el producto. Lo protege desde el momento en que se fabrica hasta que llega a las manos del consumidor. Ese es el objetivo principal y la razón de ser de un empaque. Sumado a esto, el empaque representa el emblema de la organización. Nos muestra la marca, el empaque incorpora lo que es la calidad y el diseño que viene a justificar muchas veces el precio. Porque nos damos cuenta que a veces cuando compramos un producto, estamos pagando el empaque. Y muchas veces compramos el empaque, no el producto. No sé si te ha pasado que botellas de agua, que por cierto, deberíamos de traer nuestra botella, ¿eh? Claro que sí. Pero antes de que yo tuviera tanta conciencia por el medio ambiente, era de que, ¡ay! Esa botella me gusta, la voy a comprar. Exacto. Claro, una porque te gusta, la rehusas, la reutilizas, le das otro propósito, ¿no? Pero muchas veces ahora sí que compramos el empaque más que el producto. Así es. Y proyecta la identidad también de tu negocio. Y mira. Y nos vas a enseñar entonces. Ya sabemos que es un empaque. Yo me tomo mi té, ok, ya me lo serví aquí. Muy bien. Tú vas a hacer un empaque. Bueno, no un empaque, vas a empacar algo. Señoras, esto ya no sé hasta dónde va a llegar. Necesito auxilio. Ok, te cuento. Aquí ya lo tenía yo medio hecho, pero lo voy a desbaratar para que tú lo vuelvas a hacer. Nada más era para que te dieras una idea, ok. Aquí lo voy a subir más. Muy bien. Este es un jabón. Ajá. Hecho con glicerina. Está hecho así lo más natural posible, con aceites esenciales naturales y con plantitas ahí silvestres. Silvestres. Ok, entonces, aquí este fue pues hecho en casa y yo sé que hay varias personas que se dedican a la venta de jabones artesanales. Así que, ¿qué podemos hacer para que un jabón, que pues aquí lo tenemos, no, se pueda empacar, se pueda ver mejor? A ver, aquí me dicen que lo enfoque para acá. Ajá, deja la manita aquí. Es un jabón de glicerina. Tiene florecitas naturales. Hermoso. Está con aroma a limoncillo, que es natural, es un aceite esencial y ahí se va a encargar de darle el empaque, ok. Bueno, aquí está el jabón. Aquí tienes la cintita. Aroma a negocios. Sí, es aroma a negocios, muy bien. Ajá. Tienes la cintita, esta cintita la vamos a dejar por acá, luego la reutilizo. Ah, pensé que me ibas a dar esa. No, porque para que tú ahí le calcules. Aquí están las tijeras. Ok. Miren, esta cajita de aquí, te explico, es una cajita que yo tenía de unos tés, por ahí tapé también la marca. Unos tés, ¿para qué? Para que si tú tienes ya en casa cajitas, puedes darle otro uso, no las dejes ahí, no generes más basura. ¿Qué pasa? O sea, tienes que hacer un regalo, por ejemplo, de cumpleaños o tienes que empacar los productos que te piden en línea, pues reutiliza las cajitas que tienes en casa, ok. Qué bien. ¿Sabes, Elisa, que ahorita tuvimos un segmento bien interesante con Yaret y nos escribió Decidez Mirama, que le encantó al principio, que dice que Dios debe ser lo primero, así como la primera ley del marketing. Y también nos escribió Wilson, Wilson dice, qué bien que cada vez abren ese tipo de temas, saludos desde Chetumal. Chetumal, me encanta Chetumal. Sí, yo sé por qué, yo nací en Chetumal, así que saludos hasta Chetumal. A mí también me encanta Chetumal. Así yo estoy colocando esto. Ahí vas, vas muy bien. No sé si el camarógrafo está grabando en cámara lenta. Ustedes ahí, grábenla, yo me voy a tomar mi té. Tenemos otro saludo por aquí, Fanny Acevedo de Tapia de Zacatecas. Qué espectacular. No sé dónde queda, pero suena así bonito por allá. Pues te tendré que llevar algún día a esta. Muy bonito Zacatecas, saludos hasta. Bonito está esto. Ahí vas, vas muy bien. ¿Cómo va? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, entonces, pues intenta como que guardar esto por ahí abajo. ¿Y lo corto ya? ¿Sí? ¿Me lo puedes cortar, por favor? Mira, nos quedan como tres minutos y no hemos hecho el empaque. ¿Lo podremos hacer en tres minutos? Yo creo que sí. Sí. Ahí dice también Fanny Acevedo que le encantan las ideas. Aquí traeremos más ideas en todos los siguientes segmentos. ¿Saben por qué me ponen a mí? Porque si yo no puedo hacer, lo puede hacer cualquier persona. Que lo muestres ahí a la cámara cómo va. Esto es una belleza, sobre todo lo que le acabo de colocar. Bueno, cortarle los pelitos que le sobran para que no esté despeinado. Qué bonito. Algo que, sí, lo que ella comenta, la creativa del grupo manual y todo eso soy yo. Por eso. Las administradoras, las más así como que organizadoras sistemáticas son ellas. Entonces, por eso siempre la pongo a hacer cosas. Pero está muy bien porque entonces uno, fíjense que puede emprender un negocio como este y yo digo, ajá, ¿cómo? No tengo una bolsita de regalo. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Si estamos trabajando con desarrollo sustentable, entonces, listo. Miren lo que trajo Elisa. La cajita de té, la volteamos. Nos queda un minuto, Liza. Sí, un minuto. La volteamos. Ajá. Entonces, ya la pegamos. Hicimos virutas de papel reciclado. Ajá, qué bien. Para que no se maltratara. Le echamos ahí las virutas. Metes tu producto. Qué belleza. Miren esto. Lo cerramos y le puedes amarrar con otra cintita. Sí, cuando le dan a uno esto así que se ve todo bonito. Y lo ideal es que, por ejemplo, si vas a trabajar con materiales que sean como el cartón, que ya sea reciclado y cosas así. Puedes hacer tu sello, entonces, le estampas tu marca, por ejemplo, que tuviéramos el sello de Aroma Negocios, pum, se lo ponemos ahí. Lo vamos a tener. Y es una forma de que tú puedas crear tus empaques sin generar más, ¿no? Lo cortemos. Más deseos. Para no terminar en un minuto. Muy bien. Este regalo se va a ir para una persona especial que tienes en mente, tengo entendido. Sí. Así que, espéralo. Cuando lo recibas, ahí te tomas una selfie con el regalo y nos etiquetas ahí en Aroma Negocios. Gracias por estar con nosotros en este segmento. Estemos pendientes porque el siguiente segmento va a estar espectacular con nuestro invitado especial, Marketing Digital. Sus preguntas. Hagan sus preguntas. Ya regresamos. Qué bueno que están con nosotros de regreso en su programa Aroma a Negocios. Voy a leer algunos saludos que todavía no se han dicho. Saludos a Janerit Mena desde la Ciudad de México. Saludos, Janerit. Excelente contenido nos dice. Nuestra amiga Leti Ayala también nos dice. Muy ameno al programa y además muy actual. Muchas gracias, Leti, por acompañarnos. También Ana Martínez nos comenta. Saludos especiales a la licenciada Ana Elisa. Me encanta su sección. Es muy divertida y amena. Saludos, Elisa. También el profe Fernando Martínez Castillo nos manda saludos. Muchas gracias. Blaco Montecarlo comenta. Saludos a todo el equipo emprendedor. Muchas gracias, Blaco. Sigan mandando sus saludos, pero también sus preguntas. Porque ya llegamos a la sección donde tenemos a nuestro especialista. Kevin Sapien nos acompaña el día de hoy. Él es, él tiene una maestría en mercadotecnia digital y es un profesor que trabaja aquí en la Universidad de Montemorelos. Kevin, bienvenido a tu programa Aroma Negocios. Muchas gracias, es un placer estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Te está gustando el tecito? Mucho. Yo soy muy fan de las infusiones y del té. Excelente. Pues el día de hoy también tenemos tecito para la paz, como hace ocho días. Así que vamos a seguir disfrutando. Kevin, en el bloque anterior comentábamos brevemente sobre la importancia del marketing digital. Y por ahí de repente han salido o han surgido ciertas herramientas que pueden apoyarnos para tener este marketing digital mucho más a la mano y mucho más accesible para quienes no tienen un departamento como tal o tienen una infraestructura que les pueda permitir desarrollar esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que esta situación que hemos estado viviendo en los últimos meses también ha despertado ese interés por las personas porque muchas personas no han podido abrir su negocio o no han podido ofrecer sus servicios como normalmente lo hacían y están buscando algunas alternativas. Estas alternativas igual han existido desde siempre, solamente que ahora por la situación nos han orillado a recurrir a estas herramientas que tenemos a la mano. Explotarlas más, ¿no? Sí. Por ahí hay un término muy interesante y poco entendible para muchos. SEO. ¿Qué es el SEO? Por sus siglas en inglés es Search Engine Optimization, que en español se podría traducir como optimización para motores de búsqueda. ¿Qué motores de búsqueda hay? Hay muchos, pero ahorita el más popular es Google, sobre todo en Occidente, es decir, América, Estados Unidos, Europa. En Asia hay otros motores de búsqueda, pero está Baidu, por ejemplo, que es un motor muy popular por allá, pero aquí en Occidente el más popular es Google. Ok. ¿Y de qué se trata esto de conocer o de tener en tu motor de búsqueda esta información relevante de tu empresa? Yo estoy convencido de que cualquier persona debería de aprender SEO básico, porque antes cuando tú tenías un negocio, tú tenías algún servicio, pues te anunciabas en las páginas amarillas. Claro. Yo sé que algunos países se llaman diferente, pero en general todos eran estos libritos con páginas amarillas. ¿Ocupabas algo y...? Te cobraban por el espacio, dependiendo de qué tanto quisieras abarcar del anuncio, pues te cobraban. Ahora ya nadie utiliza esos libros. Ahora, si te ofrece algún servicio, por ejemplo, un fontanero, no vas a la sección amarilla y lo buscas, ¿no? Lo googleas. Vas directamente a Google, lo googleas, ¿no? Ya se convirtió en un verbo. En un verbo, sí. Entonces, lo googleas y quien no aparece en los primeros resultados de búsqueda, pues está fuera de la jugada, ¿no? Lo mejor de todo esto es que no hay que pagarle a Google, bueno, le puedes pagar a Google, pero el SEO se encarga de la parte orgánica, ¿no? La optimización que puedes hacer orgánica para aparecer en los primeros lugares. Y, pues, no importa que tu negocio no tenga una página web. De hecho, puedes, sin ni siquiera una página web, aparecer en los primeros lugares. Ok. Perdón que te interrumpa, Kevin, pero, Giovanna, estás escuchando. Tú que no tienes todavía tu página de internet, puedes aparecer allí en Google sin necesidad de tener una página. Platícanos, Kevin. Y es un servicio que Google ofrece que se llama Google My Business, en el cual yo puedo dar de alta mi negocio, poner mi teléfono, mi correo electrónico, mis horarios, los servicios que estoy ofreciendo, y, de esta manera, aparecer en los primeros lugares de búsqueda cuando alguien está buscando lo que yo ofrezco. Es más, ni siquiera tienes que tener una dirección física, por ejemplo. Ok. O sea, no necesito un local donde esté allí mi anuncio. Yo puedo ofrecer... Por ejemplo, un fontanero. Un fontanero. Muchos de los fontaneros no tienen unas instalaciones físicas, unas oficinas en las cuales estén atendiendo a las personas. Ellos tienen una área de acción. Google My Business te permite tener esta área de acción en la cual dices, yo puedo ofrecer mis servicios en la región citrícola, ¿no? Entonces, yo me puedo transportar, voy con mi camionetita, voy con mi equipo y puedo ir a cualquier lugar de esta zona, ¿no? Entonces, la persona indica su área de acción donde pueda atender y dar su servicio y no necesita una dirección física. ¿Qué necesitaría yo hacer para entonces ingresar mi información a Google My Business? Primero, hay que ver si alguien no lo dio de alta por nosotros. Eso pasa mucho con los restaurantes. Por ejemplo, alguien dice, ay, este lugar no está dado de alta. Lo voy a dar de alta yo. Pero tú eres el dueño del negocio. Tú puedes reclamar ese lugar. Ok. Es decir, yo soy el dueño, ¿no? Entonces, ingresaría yo a Google My Business y luego abro una cuenta. Sí, tiene que ser una cuenta de Gmail. Ok. Que es la cuenta que utiliza. Tomando nota. Cuenta de Gmail. Abrir una cuenta en Google My Business. Registrar allí tu negocio, como se llame. Y si alguien ya lo tiene registrado, ponerle que ese es tuyo para que te lo asigne. Ajá, eso se le llama reclamar, ¿no? Te lo asigne, reclamar. Yo reclamo que ese negocio es mío, que yo soy el dueño de ese negocio. Ok. Hay una confirmación. Hay distintos tipos de confirmación. Por ejemplo, en algunos casos hay que confirmar la dirección. Entonces, te mandan una carta. Esa carta tiene un código y hay que ingresar el código para decir que realmente tú eres el... ¿Y si no quiero poner mi dirección? No pasa nada. Por ejemplo... Puedo no hacerlo. Como en el caso de las personas que tienen un radio de acción, a ellos la confirmación es vía telefónica. Ok. Inmediatamente te llaman, te dan el código en el teléfono y tú das el código de la llamada telefónica. Y esto sirve porque las personas, pues normalmente cuando encuentran una dirección o cuando encuentran un plomero o algún mecánico, herrero, alguien que hace reparación de cualquier tipo, pues lo primero que buscas es el teléfono, ¿no? Entonces, Google se quiere asegurar de que tú seas el dueño de ese teléfono y que les vas a contestar. Esa marca, ¿no? Que te pertenezca a ti. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pensar que ya hice toda esta... Ingresé a esta cuenta, puse los datos, no puse mi domicilio porque no tengo un local, pero sí puedo poner que doy servicio a domicilio o que lo llevo a cierto lugar o punto de entrega. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo hago para aparecer en estos primeros lugares? Porque suena como muy fácil, pero ¿cómo le hago para aparecer en esos primeros lugares? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando nada más tienes tu negocio, al momento que estás llenando los datos, hay que poner palabras clave. Muchas veces las personas no ponen palabras clave y esta es una optimización muy básica que cualquier persona puede hacer. Entonces, tienen servicios de plomería y tal vez no le llaman plomería, ¿no? Tal vez le llamen de otra manera. Pero tal vez a algunas personas no le llaman plumero, le llaman fontanero. Y entonces, hay que poner todas estas palabras clave para poner todas estas variantes. Lo pondríamos en la descripción. En la descripción. En la ventanita, pondríamos ahí descripción y pondríamos todas estas palabritas. Fontanero, plomero, reparación de fugas. Entonces, cualquier tipo de servicio, todo esto, hay que llenarlo bien y pensarlo bien con todos los posibles servicios y con todas las posibles palabras clave por las cuales me puedan encontrar. Ahora, la gran mayoría de las personas cuando tiene una intención de compra, busca palabras que vayan acorde a donde vive. Por ejemplo, aquí estamos en Montemorelos. Si yo busco a alguien que me repare mi secadora, reparación de secadoras en Montemorelos. Y entonces, por eso es importante también en la descripción poner las palabras clave. Porque, ok, yo no pongo mi dirección porque no tengo una dirección física, pero si no pongo esta palabra clave que es muy importante, la gente se pierde. Entonces, sí, hay que poner y pensar muy bien qué palabras clave me van a encontrar y todo ese tipo de palabras clave ponerlo ahí. Tenemos aquí una pregunta. Primero, saludos, Javier Lozano. Saludos, Javier. Nos está viendo desde Massachusetts, Estados Unidos. Gracias, Javier. Les felicito. Cada programa supera el anterior. Gracias, Javier. Qué bueno que te están gustando los programas. Los hacemos pensando especialmente en ustedes y en que les pueda ser de bendición para todos. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cuántas palabras clave recomiendas que podamos poner allí en la descripción? ¿Cuántas? No recuerdo exactamente cuántas palabras clave permite, bueno, más bien cuántas palabras permite poner la descripción porque creo que tiene un límite, pero hay que ponerlas más que se puedan hasta donde te permite. Si puedes, no estoy seguro de la cantidad de caracteres, pero supongamos que sean 500 o una cantidad similar. Hay que tratar de ponerlo todo, porque entre más palabras podamos poner, mejor. Nosotros a veces no tenemos en cuenta todas las variantes que pudieran poner las personas. A veces uno piensa que la gente te va a encontrar de una manera y te pueden encontrar de otra manera que no es la que tú estabas pensando. ¿Se vale también poner palabras en inglés o en otro idioma como para reforzar esto o qué recomiendas tú? Cuando las personas la utilizan mucho, sí. Por ejemplo, si tú, por dar un ejemplo, si tú eres un freelancer del marketing, en español la palabra correcta es mercadotecnia, pero la gran mayoría de las personas no buscan mercadotecnia, especialista en mercadotecnia. La gran mayoría de las personas aquí en México, por lo menos, utilizan la palabra marketing. Entonces, aunque técnicamente la palabra correcta es mercadotecnia, lo que más utilizan es la palabra marketing. Entonces, sí, hay veces que hay que utilizar Spanglish, pero es porque la gente lo utiliza. Ok. Le mandamos también un saludo a nuestra compañera Adriana Ruiz. Esperamos que te recuperes pronto, Adriana, y que podamos verte aquí disfrutando también del programa. Tenemos otra pregunta. Dentro de la descripción o dentro de esta herramienta de Google My Business, ¿qué más puedo hacer para aparecer en los primeros lugares si ya puse mis palabras claves? ¿Qué más tengo que hacer o qué más debería de estar haciendo? Da mucha confianza cuando ponen fotografías. Si tienes un negocio, poner fotografías del negocio. ¿O del producto? O del producto también. Ok. Pero algo que puede ayudar mucho son las reseñas. Ok. Las personas confiamos ahora mucho en las reseñas. El boca a boca. Prácticamente como el boca a boca, aunque no lo conozca. Por ejemplo, también han aumentado mucho las ventas en línea. De hecho, mi esposa y yo, si lo podemos comprar en línea y no tenemos que salir mejor. Y algo en lo que nos basamos mucho, la toma de decisiones, las reseñas. ¿Qué tantas reseñas buenas o malas tienen? Eso aparece, perdón. Eso aparece allí cuando yo entro a Google My Business, aparece el listado de las reseñas. Aparecen las reseñas, ¿no? Entonces, si alguien te da un servicio, por ejemplo, volvemos al plomero. No lo contraten. Es muy malo, cobra mucho, deja mal servicio. A la semana ya me estaba volviendo a fallar. No lo contratas. Entonces, incluso, algo que puedes hacer es tratar de incentivar que las personas te dejen reseña, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un restaurante y le pides a las personas, déjame una reseña en Google y te doy gratis el postre. Ok. Entonces, la persona, estás haciendo un intercambio, entonces la persona te va a dejar una buena reseña y tú le estás ofreciendo algo. Eso ayudaría muchísimo porque el algoritmo de Google se basa en qué tantas personas, qué tantas veces aparece ese anuncio cada vez que lo buscan, qué tantas veces las personas dan clic, pero también qué tan buenas reseñas están dejando. Es uno de los factores que van ayudando. Entonces, si Google ve que cada vez que aparece ese anuncio, una buena proporción de las veces que sale, a eso se le llama impresiones, da clics. A esa proporción se le llama CTR, la proporción de impresiones con clics. Si ese anuncio tiene un buen CTR y además tiene buenas reseñas, va a ir mejorando su posicionamiento. Va a ir subiendo, va a ir escalando. Entonces, tener buenas reseñas, tener fotografías. ¿Postear? ¿Se puede postear allí en Google My Business? ¿Puedo yo postear alguna información o de repente compartir algún video con las personas que estén buscando eso? No, pero, por ejemplo, es muy recomendable en las redes sociales. Y también esto ayuda. Por ejemplo, podría pensar a alguien, ¿y yo para qué necesito redes sociales si soy un plomero? Pues es muy importante porque ahora la gran mayoría de las personas pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Entonces, si tú eres un plomero y haces un trabajo, por ejemplo, que pongas bombas para que tenga mejor presión un sistema de una casa, si pones piscinas, si pones cualquier servicio, aunque sea que tenga que ver con la plomería, pero le tomas fotos y la gente ve lo bueno que es tu trabajo, vas creando una presencia de marca. Entonces, aunque la persona en ese momento no te ocupe, pero lo tienes presente. Y entonces, cuando te va a buscar, va a decir, ah, a este lo he visto, pero no me acuerdo. Lo busco en Google y si en Google apareces en el primer lugar y te ubica, ah, este es el que aparece en las redes sociales, te va a elegir porque has hecho un posicionamiento de marca con esas personas. ¿Cuánto tiempo debería de invertirle una persona a esta parte de estar mejorando la descripción o tal vez estar contestando las reseñas o tal vez subir videos ligados a la marca? ¿Cuánto tiempo en promedio para que yo vaya viendo cómo va escalando, cómo va mejorando mi posicionamiento en Google? Yo creo que al menos una hora, o sea, una persona, un negocio al menos debería de estar dedicando un momento del día, prácticamente media hora, una hora, para estar mejorando. Y es una inversión de tiempo. Ahora, esa es la ventaja de esta pequeña área del marketing digital, porque lo que inviertes no es dinero, lo que estás invirtiendo es tiempo. Ok, son recursos que finalmente se van a traducir en una... En venta. Muy bien, excelente. Uriel Suárez Rodríguez, gracias que nos compartes tu saludo. Muy buen tema, dice. Saludos, Uriel. Estamos aquí, entonces, finalizando. Tenemos básicamente cinco pasos. A ver si los caché o no los caché. Tú me dices, Kevin, primero tengo que registrar mi información del nombre de mi marca o de mi servicio en Google My Business. Tengo que desarrollar una descripción. Bueno, perdón, antes de esto tenía que tener una cuenta en Gmail, ¿verdad? Sí, hay que tener cuenta en Gmail. No funciona, entonces, primero cuenta en Gmail, después registrar en Google My Business mi marca, mi servicio. Luego tengo que agregar una serie de palabras claves para que yo pueda tener allí esta descripción y que a la hora que me busquen por ahí los internautas me puedan encontrar y pueda aparecer mi marca. Los datos de contacto, por ejemplo, dirección, correo electrónico, teléfonos, son redes sociales. Redes sociales y se manejan. ¿Tú animarías a la gente a que incluya redes sociales? Yo animaría a que todas las personas traten de tener algo que se le llama estrategia Solomo, que sería social, local y móvil. Entonces, local sería en mi área de acción, móvil sería, la gran mayoría, como comentaron, busca esos servicios cuando está en su dispositivo móvil. De hecho, Google cambia un poco cuando estás en tu dispositivo móvil, tratándote de brindar la solución más rápida. Incluso cuando le das marcar, te marca directamente a la persona. Entonces, ahí estarías atocando lo móvil y el zoo es de social, ¿no? Entonces, si tú le apuntas a estas tres áreas, vas a tener más posibilidades de vender. Ok, muy bien. Número cuatro, referencias o reseñas de las personas que han recibido tus productos o tus servicios. Y eso, pues, lo podemos hacer a cambio de algún descuento o simplemente también a lo mejor alguna promesa de en el futuro de si me das la reseña, pues en el futuro te hago un 5% de descuento o alguna estrategia que ustedes puedan diseñar para que la persona se sienta agradecida y comprometida a entregar una verdadera reseña que favorezca, ¿no? Porque también puede ser que alguien no se sintió contento con el servicio y entonces pone una reseña negativa. Que yo lo he hecho. Si alguien, pues, me hace un mal servicio o si la venta no fue como yo lo esperaba, dejo la reseña. Precisamente, las reseñas sirven para alertar a otras personas de que tengan cuidado. Claro. Y número cinco, invertir al menos una hora diaria para estar actualizando esta información, para compartir a través de esta estrategia de Solo Mo, social, local y móvil. Y móvil. Información que te pueda enganchar y conectar con tu cliente, con el usuario. Bueno, ¿sí estamos? Estamos. Muy bien, estamos ya en la recta final. Kevin, ¿algo más que quieras tú compartir con nuestro público mientras revisamos aquí los comentarios? ¿Algo que quieras compartir? Sí, que, por ejemplo, a muchas personas les espanta mucho el SEO porque piensan que es algo muy complicado, muy difícil. Es algo que, por lo menos en la parte básica, todo mundo puede aprender. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio, ofreces algún servicio, si tienes una página web, incluso si quieres convertirte en un influencer, en un YouTuber, necesitas aprender SEO. Actualmente, YouTube es el segundo motor de búsqueda más utilizado. Entonces, tienes que aprender SEO para que las personas encuentren tus videos en YouTube. Ok. O, por ejemplo, si tú eres una persona que está trabajando su marca personal, tal vez eres un speaker y lo que estás vendiendo es, pues, es tu imagen, ¿no? También necesitas aprender SEO para poder ir posicionando tu página o tu sitio en los primeros lugares de búsqueda. Y, pues, hay herramientas que nos ayudan a hacer la parte técnica o puedes contratar a personas que te ayuden a hacer esta parte técnica. Pero la cuestión básica se puede aprender sin necesidad de ser un experto en marketing digital. Ok. De hecho, yo vi por ahí algunos tutoriales. Incluso el mismo Google My Business tiene ahí tutoriales para que la gente pueda incursionar y pueda dar de alta su negocio. Tenemos saludos también. Carlos Olivas, muchas gracias por tus saludos. Excelente programa y temas. Gracias. Saludos. Gracias. Familia Acevedo Tapia, comentan que es muy interesante el tema de hoy. Gracias, Kevin. Qué bueno, cómo no. Giovanna Garza, muchas gracias por contestar mi pregunta. Gracias a ti por estarnos sintonizando. Leti Ayala, les felicito compartir el programa para que otros se beneficien también. Excelente. Es excelente la información. Sigan con estos programas muy buenos. Súper, les agradecemos infinitamente que ustedes estén allí atentos al programa. Y los invitamos para que compartan también con otros el programa. Este programa está diseñado y está hecho, Kevin, pensando en que hay muchos del otro lado que necesitan esta información y que tal vez no saben dónde buscarla. O tal vez les da un poquito de temor acercarse con alguien y decirle, oye, es que no sé cómo se hace esto, me ayudas. Entonces, queremos llevarles más información y nos encantaría saber qué temas quisieran ustedes que tratáramos aquí en el programa. Kevin, un último comentario. Sí, adelante. ¿Cómo podemos nosotros? Tengo otro comentario aquí. Me preguntan que si puedes ayudar al posicionamiento de alguna empresa, algún programa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cuáles son tus redes para que te busquen? Me encuentran como arroba arkev en Twitter, Instagram. ¿Lo puedes deletrear? A-R-K-E-V. Arroba A-R-K-V, arroba arkev en Instagram. Y Twitter. Y Twitter, ok. Que son las redes que más uso, sí. Ok. Daniela Ayala también nos manda saludos. Y Tere Ramos. Muchas gracias a todos nuestros espectadores, a todo nuestro público que ha compartido con nosotros el día de hoy este programa. Kevin, algo así ya para cerrar, para antes de yo dar un último anuncio. Bueno, pues los invito a que aprendan de marketing digital, sobre todo de los pequeños negocios necesitan aprender mucho de inbound marketing, que es el SEO, es parte de la metodología del inbound marketing, porque es una metodología en la cual no necesites invertir. Claro, ellos te están buscando. Entonces, muchas personas piensan, no, es que yo no tengo dinero para estar invirtiendo. No puedo hacer campaña. Sí, o sea, no tengo una inversión. Con que atendamos a los que están interesados en nuestro servicio o que pudieran estar interesados en nuestro producto, con eso estaríamos muy, muy buenos y muy eficientes en el marketing. Entonces, aprender de ese tema les podría ayudar mucho a crecer su negocio. Ok. Hemos aprendido el día de hoy, gracias Kevin, hemos aprendido el día de hoy que lo más importante en el marketing digital es crear este enlace, crear esta experiencia del usuario. Y para crear esta experiencia del usuario es que la herramienta de Google My Business o el posicionamiento a través de motores de búsqueda nos va a ayudar. Pero sobre todo esta parte final de la estrategia en redes sociales, donde a pesar de la distancia, a pesar de la barrera, que no nos vemos, que no podemos interactuar físicamente, podemos enviar o compartir información como videos, como canciones, fotografías, tal vez audios o simplemente algunos mensajes que dejen saber a nuestro usuario, a nuestro cliente, que estamos aquí, que somos reales y que queremos manifestar este vínculo de aprecio con ellos. Si nosotros nos abocamos a esto, vamos a poder ver grandes resultados y cada vez que nuestro cliente haga una búsqueda de algún producto, seguramente que vamos a aparecer allí. Hay que invertir. Si algo hemos aprendido a través de este confinamiento es que hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en el uso de las tecnologías. El marketing no sería lo mismo sin la tecnología y no hablamos de desarrollar tecnología, sino la que ya tenemos disponible. No hay que inventar el hilo negro. Lo que ya está aquí lo podemos utilizar y catapultar a grandes rasgos y a resultados que ni siquiera nos imaginamos. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando. El próximo miércoles vamos a tener un programa especial también. Vamos a estar hablando sobre el home office. Viene con nosotros también una compañera experta en este tema de los recursos humanos y cómo trabajar desde casa. Así que los invitamos para que se queden con nosotros. Apreciamos mucho sus comentarios y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!